Buenas tardes, yo voy a ser muy breve, simplemente agradeceros vuestra asistencia, espero que sea fructífera esta participación, las expectativas que se han creado son bastante alagueñas y agradecer al CABE, agradecer al Ayuntamiento que colabora y que cuenta con la participación de la Asociación de Empresarios para todo este tipo de eventos. La asociación, como sabéis, estamos siempre dispuestos a cualquier iniciativa, apoyarla, cualquier cosa, nuestro objetivo es dinamizar el comercio, principalmente de Parla del Río. Todas estas actuaciones que estamos llevando a cabo día a día, año a año, van con un mismo objetivo, que fue el que dijimos cuando iniciamos la andadura de la asociación, que convertir a Parla del Río en un centro como se van viendo algunos resultados, como por ejemplo la participación de los comerciantes en las actividades que se hacen, que se desarrollan, ahora ya con vista a Navidad se están preparando algunas y la participación está siendo bastante importante, cosa que hace cuatro o cinco años pues no ocurría. Y entonces son efectos, son resultados de ese día a día, de esa labor que está llevando a cabo en paz. Nada más, el alcalde también os quiere decir unas palabras y lo importante hoy, que yo creo que Javier, quien os va a deleitar con esta manera suya muy tan peculiar de mensaje rágrate. Que os sea de provecho, como he dicho antes, y gracias por vuestra asistencia. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí el presidente de Juan José Muñoz y sobre todo también agradecer a Javier Blanco, responsable del Instituto Europeo, TIRICEN, que es el encargado de llevar a cabo esta jornada, conjuntamente con Andalucía Emprende, que no puede estar aquí su director provincial hasta esta mañana, pero me ha pedido que lo disculpemos porque se ha tenido que ir también a lo largo de la tarde para otra actividad en la ciudad de Córdoba. Agradecer a los concejales que están aquí, también en concreto a los responsables de área de desarrollo económico por la que tiene que ver este evento, esta actividad, que es la indicancía y que además, realmente, se alcalde. Bueno, así que nosotros hemos traído del plan estratégico como dos veces importantes dentro de la ecología. Uno, todo aquello que lo pasamos al exterior de Palma del Río, me estoy recibiendo a las guisas que queremos entrar en el Palma, para eso se está trabajando en cuatro grandes líneas de trabajo, cuatro grandes proyectos, como es el tema del sector agroindustrial, básico en el principio, dependiendo de la naranja y de la agricultura en general, y que lo que queremos es tener el mayor valor añadido posible para generar riqueza, o sea, para vender más en el exterior y vender las cosas mucho más manipuladas, más manufacturadas, mejor, porque tiene más precios en el exterior y puede tener más recursos económicos. El sector aeronáutico, que estamos en fase de cursos de formación, ahora está como piloto de helicópteros, aviónica, que es un nuevo curso, y mecánico, con la intención de trabajar muy fuerte este sector, no tan solo en el tema del enfoque o en el tema de la lucha contra incendios, sino también en el mantenimiento de aeronáuticos. El sector de lo social, y para ello estamos construyendo residencias, una nueva que se va a abrir en estos próximos meses de personas mayores, otra para personas con discapacidad física gravemente afectadas, otra también relacionada con centros ocupacional y de día para personas con discapacidad intelectual. En fin, hay una serie de proyectos residenciales en los temas sociales, que no solamente para atender a las personas de Palma del Río, sino personas de fuera, con lo cual nos va a generar riqueza y empleo también. Después se está trabajando el tema de la energía renovable, como sector importante, que ya se están construyendo tres plantas termosolares, tres en concreto, dos de Anciora y una de concesión y contrata, como de Avantia, y próximamente vamos a seguir trabajando en esa línea y poder conseguir más objetivos en las energías renovables. Sin desviñar el tema del turismo, son los grandes ejes en los que nosotros vamos a avanzar en el futuro de nuestra economía a la hora de lanzar nuestros productos y de atraer recursos económicos hacia nuestra ciudad. Pero hay un tema importante también, que es el reparto de esos recursos económicos. Y uno de los elementos fundamentales es, aparte de la vivienda, desde luego la construcción en general, también está en el comercio. El comercio es una forma de repartir esos recursos económicos que vienen desde fuera. Pero también, como ha dicho el presidente de EMPA, se puede incorporar algo atractivo, a atraer recursos desde el exterior, siendo un centro comarcal importante a la hora del comercio. Son esas dos vertientes las que podemos apostar por el tema del comercio. Para ello hay una línea de trabajo de coordinación, porque creemos que estas cosas se tienen que hacer entre las instituciones y las organizaciones que tienen responsabilidades, como por ejemplo la Cámara de Comercio, que está aquí, la directora de la Antena Ocado. Y EMPA, digamos, la empresa, conjuntamente con el evento, pues, han tirado un acuerdo, han tirado un acuerdo para promocionar todo el tema del comercio. En cuanto a la empresa, todo el pertinente de captar recursos externos y que la comarca, pues, haya un centro importante de comercio, pero también para que tengamos un comercio que sea eficaz y que, por tanto, pongamos a la venta, pues, mucha variedad, mucha calidad y buenos precios. Eso exige ser competitivo desde luego. Pero también hay que ser atractivo no solamente en los precios, sino en la imagen. Quienes os dedicáis al tema del comercio sabéis con toda exactitud que, dependiendo de cómo se pongan las cosas, cómo se publiciten, cómo se pongan al mercado o al consumidor, tienen más eficacia o menos en función de esa perspectiva, ese marketing que se le dé a todos los productos y a todos los temas. Por eso, parece una cosa simbólica el hablar del escaparate o una forma creativa de vender, pero realmente es importante, no es simbólico, es importante porque bien sabéis que la presentación de ese producto es fundamental. Para ello, desde EMPA, desde Cámara de Comercio, desde todas las entidades que tienen que ver con el mundo empresarial, desde el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, se ha pensado organizar este tipo de cursos para ser creativos. Ahora que pronto llega la realidad, creo que es un buen momento para exponer estos productos con esta estrategia que sea creativa a la hora de exponerla para ser atractivo a la persona consumidor, ¿no?, que es consumidor. Por eso, digamos, la Junta de Andalucía no ha escativado, ha traído un personaje importante en el mundo de marketing y el mundo del escaparatismo que, según tengo entendido, la información que se me ha dado. Y por lo poco que he podido hablar, es una persona muy dinámica, una persona creativa y yo creo que va a sacar de las personas que aquí está y lo mejor. Porque hay buena gente cada vez que se viene a un curso a formarse y cada vez que se tiene un trabajo, una obligación o se tiene la intención de emprender algo y de ser comerciante, pues realmente toda aquella formación, todo aquello que se aprende, siempre es bueno, porque hay muchas personas que en cierto momento de su vida dicen que ya lo tienen todo aprendido. Eso no es así. Siempre hay algo que aprender y siempre hay personas que nos pueden enseñar muchísimas cosas y a veces quienes menos creemos que nos pueden enseñar cosas. Por la vida hay que ir pasando, reflexionando y viendo todos los detalles, todos los temas que nos pueden servir para nuestro proyecto, en este caso para nuestra tienda, para nuestro comercio. Por eso estamos encantados que esté aquí Javier y sobre todo porque estamos encantados que el sector del comercio, de la zona y concretamente de Palma del Río, quiera actualizarse y quiera ponerse expandida continuamente. Esa es una actitud extraordinaria para emprender como no puede ser menos en el mundo del comercio y en el mundo de la empresa. Así que haya mucho por eso y muchísimas gracias por estar aquí. Más de nada comentaros que cuando planteamos esta jornada se encuadran dentro de lo que se llama el Plan Provincial de Andalucía Emprende. Este Plan Provincial obedece a una aprobación de todos los organismos y entes sociales, tanto sindicatos como patronal y confederación de empresarios a nivel provincial de Córdoba. El equipo que trabajamos nosotros nos sentamos y planteamos qué queremos hacer o qué podemos hacer junto con la Asociación de Empresarios con el Ayuntamiento, en particular con la Delegación de Desarrollo Económico, vemos la necesidad y el momento de actuar en este sentido. Planteamos algo grande, algo que sea que sirva realmente. La Administración estamos para ayudar al ciudadano, para ayudar al empresario en este caso y algo grande vamos a traer, no al más grande, es uno de los más grandes, digamos. El tema es porque él está trabajando actualmente en el Instituto Europeo de Madrid de Diseño, el Instituto Europeo de Diseño. Javier Blanco nace en Sidney, en Australia. Actualmente reside a caballo entre Santander y Madrid. Hemos ido a Santander por él. Te lo vamos a mostrar en el autobús del autobús de la AVE Regional y de la AVE Regional de la Palma. Y aquí está sentado muchas tardes. Bueno, ya llevo unas horas, casi dos días en Palma del Río, aunque había hecho un seguimiento por fotos y estaba bastante informado de todo, de los asistentes y un poquito de todo lo que se está aquí haciendo. Y la verdad es que en unas horas ya tengo un feeling muy bueno con Palma del Río. He visto que hay un futuro ahí muy prometedor y en tan poco tiempo me he sentido implicado. La jornada podía haber sido pues una charla con fotos, pero desde el principio planteamos que aunque fuera ambicioso, porque es muy poco tiempo para todo lo que queremos hacer y para poder hacer que todos os sintáis identificados o reflejados o que os lo podáis explicar, pues es muy difícil, pero lo vamos a intentar. Para ello sí que os pido, aunque me encantan las intervenciones, porque también es un rollo estar yo ahí solo también hablando todo tiempo, pero y haciendo. Yo creo que en media vez estaremos ya montando escaparates, pero si vamos interrumpiendo o haciendo comentarios de cada foto o de cada grupo, no nos da tiempo hacer el siguiente. Entonces hemos sido muy ambiciosos y tenemos un montón, un montón de cosas. Están todas escondidas ahí detrás. Entonces creo que es más interesante, esperar a las preguntas, a las del vino, que yo lo he venido, podemos hablar de lo que queráis y si no ahí está el mail y me podéis preguntar también, lo que sea. Cuando habéis puesto mi currículum, la verdad, prefería que no se leyese todo porque he dado como 48 años y hemos hecho demasiadas cosas. Y alguna en la velocidad puede estar equivocada. Mi currículum está ahí, por si alguien tiene una duda que decir que, bueno, pues que igual, no sé, ha habido alguna cosa que no es exacta con la realidad. Bueno, no soy consejero en compras para Cavalli, he comprado Cavalli para empresas, por ejemplo, ¿no? Aunque no sé, no, en algunos sitios coincide que puede haber alguien que me conozca por algún tema de empresas, pero deciros eso, que sí que tengo un currículum amplio. Y lo que yo me identifico más con el comercio es porque llego hasta el fondo, o sea, me meto también en la venta. Entonces esa es mi diferencia a lo mejor con otros escaparatistas o visual merchandiser, porque yo abarco la tienda desde el escaparate hasta el interior, o hasta un catálogo, o todo lo que pueda ser la imagen de marca de una empresa o de un comercio. Entonces, entiendo muy bien todo tipo de comercios. Los grandes, porque pasan por ellos, pero los pequeños también he trabajado mucho. Gracias.